Lunes, las 9 de la mañana, estamos en el aeropuerto de Granada, es decir, levantados, bueno, nos levantamos como a las 8 o así, pero entre que nos hemos vestido hemos venido de Campo, Texas, y el trote que llevamos encima, mirad que cara de cansado, pero bueno, estamos súper contentos porque estamos en el aeropuerto para recoger al Tito Quique, ha venido un día, literal, porque llega hoy y se va mañana, para vernos, para vernos antes de que llegue el bebé, para conocer a mis padres, no sé, nos hace muchísima ilusión, viene el iniciado, ahora lo enseñamos, pero eso, acabamos de llegar al aeropuerto y de aquí vamos a desayunar, ¿ya está ahí? Sí, esa cosita de ahí. A ver el baby, a ver el baby. Y que entrando en Campo, Texas, por primera vez, no sé. O sea, es mucho más grande que mis pueblos. Vamos a desayunar aquí los tres, que el resto ya han desayunado. Estará la mermelada que tomamos siempre de pequeño mi hermano y yo, y mirad qué suerte, la puedo seguir tomando. La trae de mis abuelos de Alemania. Hemos terminado de desayunar y hemos estado sin hacer nada. Son ahora mismo las 12 y ahora nos hemos tumbado aquí a tomar el sol, que hay muchísimo sol. Y hoy también es el cumpleaños de mi madre, así que en un ratillo me subiré a hacer otra tarta. Digo otra porque en el vídeo anterior ya hice la del baby shower y hoy voy a hacer el bizcocho de naranja con chocolate y el plan de pañarnos también. Y mi abuela va a hacer migas con melón, buenísima. Así que nada, ahí esta tarde iremos a Granada. Kike, es una piscina nudista. Ah, perfecto. Estoy otra vez en la cocina de arriba, la cocina de las tartas. Voy a hacer el bizcocho de naranja que llevé a casa de Isma en verano, bueno, antes de verano, ¿no? Y aquí me ha comprado mi hermano chocolate negro para ponerle por encima. Le voy a hacer un bizcocho a mi madre por el cumpleaños, porque esta noche vamos a ir a cenar por ahí a Granada, un sitio guay con vistas, se supone, o sea, yo no he ido, pero eso es lo que han dicho, pero aún así quería hacerle algo, así que me ha traído mi hermano de Granada sirope, el chocolate, naranja y me voy a poner a hacer. Acabo de batir la avena, bueno, batir, moler la avena, porque no tenía harina avena, pero tenía avena. Así que nada, voy a hacerlo, voy a meterme, voy a meterlo en el horno y me voy a la piscina, que están todos en la piscina. Sí, bien, vamos a ir, no me voy a la piscina. Música Abuela, ¿cuál es el menú de hoy que yo no quiero? Miga, con torrenos, con pimiento Abuela, ¿cuál es el menú de hoy? Música Con cuña, ¿eh? ¿Presumía? ¡Millillín en el albaitín! Un dron, un dron, un dron diagón, ¿eh? ¡El dron, no! ¡Raquel, el dron, cuidado! ¡El dron, el dron, el dron! ¿Dónde vamos, Quique? Vamos al mirador de San Nicolás. ¿Y de dónde venimos, Quique? De otro mirador, que no recuerdo cómo se llama. ¿San Cristóbal? San Cristóbal. ¿Qué tal la cuesta, Quique? Muy bien. De cintura para abajo estoy en forma. ¿Pero de brazo? De brazo, de uno así, de otro no. Bueno. Puedo escribir. Muy bien. Pues mira dónde hemos llegado ya. Ahora vamos a tomarnos algo justo debajo. Y esto como granadina es algo que me hace muy bastante ilusión, porque nunca lo he hecho. Este es el mirador. Y justo enfrente está, no sé, creo que es el balcón de San Nicolás, pone aquí. No me salen los nombres. O sea, es que yo no he estado mucho por aquí. Mira qué bonito que he visto es allí. Ya estamos en momento foto Alhambra. Ahí está mi primo. Y ahí la Alhambra. La típica así. Mira qué buena tarde aquí. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¡Mamá! ¡Papá! Bueno, entonces ya no me meto en el aparcamiento. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Gracias! ¡Besos al cielo! ¡Felicidades, abuela! Ya es martes, estamos en la playa, hemos dejado aquí en el aeropuerto y hemos venido a la playa de Playa Granada, que es una playa canina para que Gigi pueda bañarse, aunque no tiene demasiados ánimos de playa. Y bueno, mi familia es pisar la playa y pisar el chiringuito, así que aquí estamos. ¡Hola! ¡Hola! Mirá, la hamburguesa vegana, qué buena pinta y qué alegría en un chiringuito de playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!